Bueno, segundo bloque, amigos de Implicados en la Tarde, veníamos charlando con Rash, lo siguiente. Que hay un húngaro, un tipo grandote, corpulento, que se caracteriza por mover cosas con su cuerpo, pero en este caso, el tipo se puso así a... No es como la de la casucha de la casucha, esa que levantaba los 18 kilos. No, 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 no. Este agarró y con la boca movió un avión. Mirá esto. No, 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 en serio. Dij de decir cosa, que esta paparruchada... No, ella es la coreana, si querés te cuento lo de la coreana. ¿Qué le pasa a la coreana esta? Esta coreana se puso este coso en la cabeza, que es un lector de ondas cerebrales que lo traduce en sentimientos. Entonces, ella medita sobre determinadas emociones, este aparato lo procesa y el agua vibra. O sea, este movimiento que estamos viendo es porque el transmisor ese genera unas ondas que hace que se mueva el agua. Y esas ondas salen del cerebro de ella que ya está pensando en cosas emotivas. El título de esta obra de arte que ella generó se llama Eunoía. Y utiliza la energía psíquica y la reproduce como sonido visible. No le creo. Es una versión Zen del siglo XXI, las imágenes hablan solas. Mirá, es increíble. No le creo igual. Exactamente, esta chica se llama Lisa Park. ¿Es coreana? Sí. Y presentó esta interfaz electroencefalográfica para generar lo que parece imposible. Y acá estamos viviendo... Exacto, es lo que estábamos charlando antes. Al húngaro, este muchachito que, como lo ves, movió un avión. El chico pesa 108 kilos. Y este avión pesa 50 toneladas. Así que acá tiene su nuevo récord. Ay, lo hizo, lo movió, ¿eh? No le creo. Es un Airbus A320. Y ahí está. Ahí está. Y vemos cuando también movió el tren. Está loco, chiquis, está loco. Yo una vez moví una ballena. ¿Ballena o vacía? ¿Ballena? Sí. Bueno, él es sinca. Este húngaro que mueve cosas... ¿Sinca o conca? No, sin cabeza. Para hacer esto... Este está tirando un tren, pero... ¿Y la soga? No, no, porque claro, se ayuda con la soga. Pero ahí está, tiene un arnés, ¿entendés? En ese del tren, tiene un arnés en la cadera. Pero en el del avión, está así en la boca. Sí. Vos. Dentadura de cierre. Yo si va a hacer eso, me quedan los cuatro de adelante ahí en la cosa. Ay, Dios mío. Aprovecha para mandarle un saludo a mi tío. Venga, señor Jorge Pachini. Algún día lo voy a llamar yo al tío, te digo. Sí, qué grosso. Sí, qué grosso. Que me ha dejado... Qué grosso. Bueno, ¿vos qué tenés para nosotros? ¿Con esta noticia indicada? Esta sonrisa, no. Me dijo, mando a usted las dos. Así que... Sí. No, vos tenés una... Sí, como la gente... Ah, la de la... Ah, la... No me acuerdo. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. La de la gente, hay gente que es estúpida, Mago. Hay gente que es estúpida y no estamos hablando de vos. Sí, no, no, claro, no. Gente estúpida, ahí lo estamos viendo. Sí. Un muchacho que se queda atrapado dentro de una caja. Es un idiota. Se quedó ahí encerrado dentro de la caja y no puede salir. No, es como si fuese un tacho de basura. Entonces van los amigos y le dice... Hay un policía, todos llamaron. Y no, no puede. Ese es Mariano, no. No, no es Mariano. ¿El que está con la camarita? Sí. Si es una GoPro, Mariano. No, no es Mariano. Se quedó adentro de un tacho de basura el idiota. No lo pueden sacar. Me imagino la desesperación que debe tener. El muchacho, ¿no? Se ríe Lucía Máez de atrás. Pero perdón, ¿para qué te metiste ahí adentro, nene? ¿Usted es claustrofóbica, Rash? Un poco. Pero claustrofóbica de los lugares cerrados o claustrofóbica de los lugares pequeños y cerrados donde ustedes se pueden mover. Las dos cosas. Cuando me metí en la caja esa para la presentación me agarraba claustrofobia. Pero bien. Ahí va, ahí va. Vamos a aplaudir al idiota. Qué complicado, chicos. Pero... ¿Vivo? Está bien, míralo, míralo. Ah, bueno, la cara que tiene también es tremenda, ¿no? Sí, sí es un pa... Mirá, me parece que este chico estaba alcoholizado, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Y esta? No, señora, el tender es para colgar la ropa. ¡Ay, qué impresión! ¿Qué le pasa a la gente? ¿Está bien? No. Esto es en Estados Unidos, seguramente, ¿no? Por favor, no me filmes. Me siento que se me salen los dientes por la boca. No, no, voy a vomitar. ¡Oh, Dios mío! No, no, vomite, doña. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué quiero atrapar en un tender? ¡Oh, sí! Es que no comprendía el sistema y lo quería ver de cerca. Ah, bueno, señora, está bien, pero usted sabe que es muy... ¡Ah! ¡No duele, por Dios! ¡No jalen! Y este... Bueno, esto fue la línea C en Constitución, ¿eh? Cuando querían terminar de entrar todos los pasajeros y, lamentablemente, Mongui, que es quien vemos ahí en pantalla, dejó el cogote afuera. La cogoteó, como se dice en el barrio, ¿eh? La cogoteaste. Ah, bueno. Acá este otro, que dijo, yo quiero ser como los gatos, pasar entre las rejas. Claramente que las dimensiones que tenés, gordito, no son las de la reja. Y quedó atrapado ahí. Pero ahí hay que ir con un papamosque y darle la espalda. ¡Taca! ¡Taca! En cuero encima. Sí, o con una toalla mojada también, puede ser. Pero a ver, chicos, si entró, tiene que salir. ¡Ay, Dios! Me da impresión que se va a sacar la cabeza. ¿Qué dijo Rash? Que si entró, la cabeza le pasó por ahí. Tiene que salir. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me da impresión, chicos. Me da mucha impresión que tipo se decapita ahí. ¿Cómo hizo para pasar la cabeza? Pero yo creo que le debe haber dolido para pasarla. Mirá cómo tiene todo colorado. No, no, no sale, dice. No sale. Echale detergente. Claro, pero estás con la pera ahí, Paco. Tenés que tenerle... No me filmes, dice, por favor. Bueno. Es gente muy inteligente que le pasan estas cosas. Hay gente, sí, que está inteligente. ¿Quién? Ya tengo... Estoy armando el equipo. Ah, claro, porque les recordamos que el otro día nosotros estuvimos presentando una jugadora de Tanzania que hacía jueguitos con la pelota. Y decidimos hacer una apuesta. La apuesta se va a transformar en un partido de fútbol. ¿Cuatro contra cuatro? ¿Cinco contra cinco? Ah, ok. Sí. Entonces, el mago con cinco jugadoras, yo con cinco jugadoras. Con cuatro jugadoras. Entonces, hacemos cinco contra cinco. Yo voy al arco, chicos. No me van a correr, por favor. Y vamos a armar un partidito a ver quién gana. Todas chicas menos el mago. Bueno, todas chicas. Y el mago, ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. El mago va con un pivote, ¿eh? Bueno, ¿vos ya tenés a una jugadora para tu equipo? Mira. A ver. Mirámos la pantalla. Hace muy buenos jueguitos, pero... ¿Quién es esta chica? Kurnikova. No, 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 no. ¿Cómo que no? Esa es Kurnikova, no. Esa es Yara Pova. Kurnikova es la mía, nene. ¿Por qué la suya? Porque ya lo te muestro. ¿Qué? Ah, usted ya tiene también... Yo ya tengo una rusa. Esa es tu rusa, que es Yara Pova. Está jugando con los muchachos. Yo quiero la sueca, la de la Nato. Ah, claro. Bueno, a veces quizás viene. ¿Le pagás para que venga? No, le pago para otra cosa. Ajá. Para que me dé clase de sueco. ¿Viste que los jugadores profesionales de cualquier deporte hacen cualquier deporte bien? Juanel, el Diego, le das una pelota y te juega cualquier cosa. El Diego juega muy bien al gol. Muy bien. Al gol. Jugó al volei con Marcos Milinkovic, que fue durante muchos años el número uno de la Argentina. Y juega al tenis, juega cualquier cosa, Diego, por ejemplo. Y ella también, mirá, juega al tenis y también te juega... Ah, te hace jueguito con la de tenis. Pero pará, esta es una... Bueno, mirá, pisala. Yo con esta te hago todo lo que quieras, pero no con... Con la de tenis es más complicado. Y el Diego con la de golf. Con la de golf y zapatos. Yo tengo a... Claro, yo tengo a mi jugadora, eh. Tengo a mi primer jugadora de mi equipo. Tengo a Kurnikova. Acá, en la Argentina, en Implicados en la tarde. Me está mintiendo. Te lo digo de verdad. Sí, no le creo. Fuerte el aplauso para mí, Kurnikova, Lucía Amade. Ah, era Lucía Amade entonces, no era Kurnikova. Me está mintiendo. Hola, chicos. Bueno, ahí tiene Maid. Quiero ver a Maid haciendo algunos cuidados. Antes de eso, vamos a agradecer a las chulas de San Isidro. Muchísimas gracias por la rubita, por los aritos, todos. Muchísimas gracias. Toda tuya. Bueno. Vamos, Maid. Tienes que hacer más de cinco. Con tu tema. De fondo, a ver. Chicos, yo vengo de familia de mujeres. Jamás... Yo también. Ay, ay, ay. Jamás que una pelota viene en casa, imagínate. Ay, vos, mejor que yo. Dos. Me parece que vamos a tener que hacer un entrenamiento. Te maduro, vos tenés que hacer contactos también. No, pará. Pará, pará. Ya bastante, que el año pasado me puse peluca y todo lo demás. Eso. Vamos, vamos a... Esto no tiene sentido. No, no tiene sentido. Se pisan entre ellas. Somos muy espacios. Esto es una pelota de jambola, aparte. Sí, además esto no tiene... Chicos, a ver. Bueno, bueno. Profesionalismo. Profesionalismo, vamos. Dale. Tres jueguitos. No, ojo que toma carrera, toma carrera, meter gol, rompe un plasma, eh. Ojo. Esto no tiene sentido. Dos, dos, dos. Bueno, disculpe. Dos, cuatro, vamos a practicar. Vamos a practicar. Acá Gonzalo, el productor, ya está... Él, Gonzalo nos tiene fe. Tiene un... Hola. Sí. ¿Cómo anda? Porque la estaba viendo hacer jueguitos. Bueno, pero se prende a... No hacer jueguitos. No hacer jueguitos, a intentar hacer jueguitos. Pero se prende usted en el partido de fútbol. Sí, sí. Tengo que hacer un pequeño training para las mínimas. Mirá, a mí el fútbol, yo, por lo que estuve mirando... Sí. La cuestión es que hay una pelota. Y hay unos cuantos tipos corriendo atrás de la pelota. Y todos tiran para un lado o todos tiran para el otro. Es así de simple. Producción, podemos hacer después el cambio de camiseta, tercer tiempo, esas cosas. Todo, ¿no? Sí. Dale. Porque, bueno. Cambio de camiseta. Bueno, dale. Bueno, buenísimo. Pero vamos a hacerlo en tacos. Todos con tacos. No. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Este partido de fútbol va a ser en tacos. Ya está. Ya está. Un tiempo en tacos y un tiempo en zapatillas. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver con cuál es lo difícil que es. No, no. Parar sacos. Un punto de vista, me parece. Punto de vista. Tenemos una visita muy interesante en nuestro living hoy, ¿no, Lucía? Sí, exacto. Va a venir Rodrigo de la ONG Donde Reciclo. Así que vamos a estar hablando sobre cómo y qué podemos hacer con los residuos que tenemos en casa y que de pronto uno dice, ¿qué hago con las pilas? ¿Qué hago con el plástico, el cartón? Además de que es importante separar en lo que se dice separar en origen, que separar en casa. Claro. Pero bueno, es a dónde los llevo cuando ya los tengo separados y digo, bueno, ¿tengo cerca algo, un lugar donde reciclen? Eso es lo que vamos a hablar con Rodrigo. Muy bien. El cacique de los indios Com, de la comunidad originaria Com de Formosa, junto con Pérez Esquivel, visitaron al Papa Francisco, en parte porque no han encontrado repercusión a sus reclamos en la Argentina ni en su propia provincia, en Formosa. Y es parte de la estrategia de las comunidades originarias y también de algunas comunidades campesinas para lograr visibilidad internacional y a partir de esa visibilidad internacional que se vuelva a poner como centro o en el tapete las políticas en relación a las comunidades originarias. Bueno, muy bien. Entonces en el próximo bloque vamos a estar charlando de eso. Sí, amigos. Recuerden que nos pueden buscar a través de nuestro Facebook, obviamente, como Implicados en la Tarde. Si no, arroba Implicados Tarde es nuestro Twitter. Sí. Y ahí, bueno, se van a enterar de todas las novedades. Estamos subiendo todos los programas. Vamos a ir a una pausa. En el próximo bloque ya vamos a estar hablando con Rodrigo y obviamente Lucía Meid que se queda hasta el final del programa. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!